¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho no lo saludaba personalmente y en persona valga la redundancia, pero esta ocasión es una ocasión de júbilo, de fiesta y de felicidad porque vamos a tener buenas películas de Superman en cine. Suena muy raro, no debería, pero suena raro, suena hasta inclusive fantasioso pensar que íbamos a tener una buena película de Superman en cines, pero se logró, sí, claro, hay algunos detallitos como por ejemplo que es animada y solo va a estar dos semanas, es decir, dos fines de semana, este sábado, este domingo y el próximo sábado y el próximo domingo que sería 19, 20 y 26 y 27 si no me equivoco. El caso es que chequen su cartelera local para que puedan asistir a estas funciones dobles porque es dos por uno, así es, dos peliculotas de Superman en cine. Ojalá, ojalá esto fuera live action porque de verdad valen mucho la pena, mejor de lo que se ha visto con el universo de DC en cine que bueno, cada vez creo que es más lejano la oportunidad de ver buenas historias de Superman adaptadas. Mientras tanto, pues tenemos estas y vamos a platicar de ellas. La primera, aquí la tengo justamente porque ya había salido, déjense las pongo en el cuadro, ahí la tenemos. La muerte de Superman. El cómic era un cómic muy sencillo, muy simple, de repente llegaba una criatura del espacio, destruía todo su alrededor y derrotaba a Superman en un duelo mano a mano. Bueno, básicamente esa era la historia, no había muchas complicaciones, eventualmente le dieron un backstory, tuvimos todo un cómic llamado Doomsday, Cazador Presa para explicar su origen, de dónde venía y por qué estaba tan enojado todo el tiempo. Esta película toma muchas libertades, no es una adaptación cuadro por cuadro. De entrada tenemos a la Liga de la Justicia en el cómic, sí salían pero era como el equipo B con hielo que tiene, se ve fuego que es de color verde, hielo sí tiene el color normal del hielo. Bloodwing que es otra versión de Jon Jones, entonces había como cosillas ahí que no encajaban, Booster Gold, Blue Beetle, en fin, aquí sí vemos a la Liga de la Justicia principal, es decir, Batman Flash, Linterna Verde, Mujer Maravilla, Cyborg, Aquaman y el hombre halcón rifarse a los trancasos con el señor Doomsday que les pone la madrina de la vida y Superman tiene que llegar a rescatar la situación, lo cual lo va a llevar hasta el límite máximo y va a cobrar su vida como consecuencia. Podría considerarse un spoiler pero uno el cómic salió hace 20 años, dos está en el título de la película, entonces no había más que hacerle. Un cambio raro respecto a su propia línea de tiempo que hemos visto en estas películas animadas desde Justice League War que fue donde empezó esta pseudo adaptación de los nuevos 52 pero también yéndose por su propio camino, es que ya terminó su relación con la Mujer Maravilla y empezó una relación con Luisa, lo cual se puede sentir un poco rápido para que haya este derroche de emociones, de romanticismo y realmente tenga un peso la figura de los Lane en la vida tanto de Clark Kent como de Kal-El como de Superman que técnicamente son la misma persona pero se comporta diferente, ¿no? Kal-El es para los cuates de la liga, Superman es para el público que lo idolatra y tiene que rescatarlos y Clark Kent pues es con su familia adoptiva a los Kent's. Pero aún así no creo que sea muy necesario desarrollar esta relación porque también es una de las relaciones más viejas de la cultura popular, básicamente desde 1938 están juntos que fue el año de creación de Superman entonces tampoco hay que sobreexplicarlo pero sí rompe un poquito con lo que ya habíamos visto en las películas anteriores del trono de Atlantis, la liga de la justicia contra los jóvenes titanes, Justice League War por supuesto, en fin. Aún así creo que es una muy muy buena interpretación, tiene ese bagaje emocional muy fuerte, ver a los héroes más grandes de la Tierra siendo vapuleados como si fueran simples niños escuálidos y desnutridos por esta criatura que no se detiene ante nada y finalmente ver una muerte de Superman que resuene, que le haga honor a los escritores y al legado del personaje y no una plasta de CGI ahí que salió de quién sabe dónde, que crearon con sangre de Sod y todas esas cosas raras si se siente como que estoy apedreando mucho a Zack Snyder, lo siento, no somos compas, no le debo nada al señor pero la verdad es que si nos vamos por guiones, la muerte de Superman animada supera por mucho todo lo que se hizo en Batman contra Superman y la segunda película que van a encontrar en este maratón es un estreno adelantado porque todavía no llega en formatos caseros ni en formatos digitales a nuestra región va a estar en digital el 29 de enero y en físico la segunda o tercera semana de febrero, depende del distribuidor pero mientras tanto pueden checar la versión digital a partir del 29 de enero y antes de que llegue esa fecha, estos fines de semana la van a poder ver que es el reino de los supermanes, Reign of Superman donde tras la ausencia de Kal-El surgen cuatro nuevas figuras tratando de suplir su espacio como el héroe su lugar como el salvador icónico de Metrópolis que son Superboy, Acero, Cyborg Superman y El Erradicador cada uno tiene su porqué, cada uno tiene su propio origen aquí va a estar muy bien explicado si son seguidores de la serie de Gotham seguramente van a reconocer, y la ven en inglés, claro está van a reconocer la voz de Superboy que es Cameron Monaghan que es el encargado de darle vida a Jerome y a Jeremiah Valeska en la serie de Gotham entonces aquí usa otro tono de voz la verdad no lo van a sentir tan el hueso pero sí alcanzan a distinguir el tono de Cameron Monaghan Jerry O'Connell regresa como Superman Rosario Dawson como Wonder Woman Rebecca Remain como Lois Lane y Rainn Wilson para los fans de The Office también está haciendo las labores de voz con Lex Luthor y la trama es desentrañar este misterio quién es quién, por qué está pretendiendo ser Superman y dónde está el verdadero Superman y todos, también no se spoiler porque el cómic salió hace 20 años todos los que esperaban ver el traje negro de Superman y se quedaron con ganas de verlo durante Justice League aquí sí está el traje negro y sí trae barba a Superman no le borraron el bigote aquí se ve como se debería de haber visto con la mata larga muy noventero el asunto trae muchas escenas que homenajean cosas inclusive hay un par de frames que tratan de emular el tradicional vuelo de Christopher Reeve al final de las películas donde volaba al espacio y se despedía de la cámara también hay varias líneas que homenajean diálogos de las películas de Christopher Reeve y Richard Donner así que todo muy bien es un poco más tediosa Reino Superman porque es más pesada hay más diálogo, hay más exposición no es tanta acción no tiene ese ritmo tenso de ver avanzar a Doomsday y derrotar a la Liga de la Justicia para terminar en este clímax épico de duelo de titanes es un poco más pausada es un poco más pesada pero tiene buenos payoffs y la escena poscréditos evidentemente plantea muy bien lo que va a suceder en la siguiente cinta animada de DC la escena poscréditos de la muerte de Superman mira no les puse la otra imagen en la casa pues no tiene caso comentarla porque eran teasers para el reino de los Superman pero como ya se juntaron y están virtualmente las van a ver al mismo tiempo pues no tiene caso comentar la escena poscréditos de la muerte de Superman así que váyanlas a ver de nuevo van a estar mañana 19 y el domingo 20 y van a estar también el 26 y 27 de enero es decir estos dos fines de semana y los de la próxima semana van a poder checar estas dos películas de Superman en cine se ven muy bien la calidad de imagen es espectacular y obvio oírlo en sonido de sala de cine le da un realce brutal no me confirmó Warner si va a estar con doblaje o no pero chéquenlo antes de comprar sus boletos por si puede ser un punto importante para que la disfruten o no la verdad es que se oye muy bien en inglés el doblaje es venezolano que también ya es el doblaje que estamos acostumbrados durante la animación de Warner entonces si han visto todas las anteriores pues lo van a sentir en el mismo tenor déjenme sus comentarios que les parecieron si es que ya vieron la muerte de Superman si planean ver el reino de los Superman si no les gustan las series animadas de DC bueno películas animadas de DC también coméntenlo voy a estar muy interesado en leerlo y les voy a dejar una preguntita quien fue el encargado de reescribir la muerte de Superman para la película no el escritor del cómic sino el que escribió el guión para esta adaptación es sencillo el wikipedia solo los puede salvar pero si se la saben va a ser más rápido y el premio al que la conteste correctamente va a ser el código digital que viene aquí guardado que se puede redimir hasta el 30 del noveno mes que viene siendo julio es el séptimo agosto septiembre exacto 30 de septiembre de 2019 entonces todavía tienen tiempo de redimir este código y se lo va a llevar el que conteste quien reescribió la muerte de Superman para la película o quien escribió el guión de la película cuídense y recuerden que nos estamos viendo de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Twitch jugando Kingdom Hearts 2 y también de lunes a viernes a las 10 de la noche en Twitch de nueva cuenta para jugar Resident Evil 2 clásico ahorita estamos en el escenario Claire B y también los jueves se sube el Soxo en el canal de Level Up así que vamos a estar muy muy ocupados si vienen más cosas ya se viene Avengers Endgame así que vamos a estar muy muy al pendiente descansen, cuídense y nos vemos pronto